Esto es Frecuencia Informativa Libre, el organismo operador de agua potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia y el propio ayuntamiento le informan a usted que mañana miércoles 14 de enero del año 2015 se harán trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución que se encuentra en el centro de la ciudad durante 15 horas continuas. El mantenimiento consistirá en la realización de entronques para optimizar la operación del rebombeo que abastece a la zona, mejorando así el servicio de agua. Los trabajos se harán en los cruces de las siguientes calles, Morelos Norte y Santiago Tapia, Santiago Tapia e Ignacio Zaragoza y Avenida Madero Centro y Guillermo Prieto. De acuerdo con la subdirección de distribución está programado el inicio de las acciones de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mientras dura el mantenimiento será necesario interrumpir el servicio de agua en el cuadrante señalado, pero se restablecerá una vez que concluyan los trabajos. O sea, se estará suspendiendo el agua en teoría de las 7 de la mañana a las 10 de la noche en las siguientes colonias. Granjas de El Maestro, Santiago, Loma Bonita, Infonavit Loma Bonita, Lomas del Tecnológico y Popular Progreso. En cuanto a la circulación en los cruces señalados, se cerrarán parcialmente las vialidades, dejando un carril libre para el tránsito vehicular. Sin embargo, se recomienda utilizar vías alternas para evitar tráfico lento. Se contará con apoyo de tránsito municipal durante el mantenimiento. Esto es Frecuencia Informativa Libre.